¿Qué me ha pasado? Es un pasado. Como todo, hay gente. Nada de esto es árbol, lo que no tiene nada de hecho. Hay cajitas. Mira a mí. Tengo una temporada baja. No tengo lo que ven a última hora. Allí está... ...con la plataforma de trecha... ...a 2.304 de aquí. Y el tío de la rama. ¿Estás preparado?